Si Ratchet y Clank 2 es a día de hoy el mimado de la saga, a Ratchet y Clank 3 me da la impresión de que le ha pasado el efecto Final Fantasy 7. O sea, sé que en su día se consideró el mejor de la trilogía con diferencia y la perfección absoluta que habían lanzado sus creadores hasta el momento, pero a día de hoy, según a quien le pregunte, se puede decir que estaba sobrevalorado. ¿Y por qué ocurre esto? Os preguntaréis algunos de vosotros. Pues bueno, con Final Fantasy 7 la respuesta es bastante sencilla. Fue el primer JRPG que pegó el bombo en Occidente y la entrada perfecta para muchas personas que desconocían el género y por ello en ese momento el 8 y el 9 pasaron bastante desapercibidos. Pero bastantes de estos jugadores, al comparar a día de hoy la trilogía de PSX de manera algo más objetiva, llegan a la conclusión de que el 7 es el menos bueno. Con RashiClan 3, bueno, este tío subió un vídeo criticándolo y de repente todo el mundo se dio cuenta de que este juego no tiene excepciones de raíles y bueno... ¿Para qué me voy a hacer solo? Yo tampoco me acordaba. A ver, primero tenemos que entender por qué este juego destacó tanto para la gente en su momento y creo que la premisa lo resume bastante bien. Los dos coleguillas están de pana jugando al ajedrez cuando repentinamente en las noticias sale dar la graa y ya te vas haciendo la idea de la ruina que va a haber porque la muchacha es tan ama que presenta desgracia a la pobre mía. Y efectivamente, una extraña raza alienígena denominada como Tiranoides está asaltando el planeta en el que comienza todo para nosotros en el primer juego. Y donde Ratchet ha pasado la mayor parte de su vida, Belding. Así que a nuestros protas se le inflan los huevos peludos y abandona la galaxia Bogom para poner rumbo de nuevo a Solana. Y aquí comienza un nivel introductorio que define a rasgos muy generales la temática que va a abarcar el juego. En esta ocasión Belding es un completo campo de batalla entre lo que serían las fuerzas galácticas que defienden el planeta y los Tiranoides. A lo que nosotros intervenimos con un falso rol de sargento que los mismos soldados nos han asignado por error. Que a ver, también te digo que está más visco que el puto dibujo este para confundir a un gato alienígena espacial con un soldado de estos. Y la verdad es que formar parte de estos tiroteos que están a una escala superior a todos los que habíamos visto antes en la saga en cuanto a batalla campal se refiere, mola bastante. Ahora lucharemos codo con codo con este mini ejército a nuestras espaldas en muchas de las batallas importantes que transcurren aquí. Y aunque mecánicamente no nos tengamos que preocupar nada por estos soldados ya que no podemos tener ningún tipo de interacción real con ellos, con yo que sé, alguna orden para trazar algún tipo de estrategia como pasará más adelante en Gladiator, al menos ambientalmente nos mete de lleno en lo que es una guerra en este universo, teniendo como resultado unos asedios y defensas bastante divertidos y que generarán el núcleo principal del videojuego, las hostias. Pero no vayamos tan rápido. Ratchet y Clank 3 es el culmen de una trilogía, así que debería ser el que más mecánicas tiene de los tres, como solía pasar en otras sagas de la época, o mínimamente tener las más fundamentales de estas lo más perfeccionadas posible. Y en parte sí, y en parte no. Si Ratchet y Clank 2 era una declaración de intenciones en su combate, mucho más dinámico y alocado que el del primer juego, Ratchet y Clank 3 es la confirmación de todas estas intenciones. Y es que este título, ahora sí, se puede catalogar como un shooter en toda regla, uno que se ha ido construyendo sobre las bases de un plataforma, y accidentalmente o no, esto ayuda bastante a que los tiroteos sean dinámicos, ya que tenemos un set de movimientos variados y ágiles que se han ido adaptando a esta nueva visión, más centrada en la acción por la que ha tirado la saga. Y metiéndonos un poco en materia, los más espabilados os habréis percatado del tipo de cámara que estoy utilizando para pasarme el juego en este gameplay, y que nos otorga una puntería libre que añade una pequeñísima nueva capa de complejidad al combate. El autoapuntado de Going Commando nos da la seguridad de simplemente tenernos que preocupar de esquivar los proyectiles enemigos y utilizar el arma adecuada en cada momento. Y aquí por el contrario, apuntar es otro factor que tenemos que tener en cuenta en cada uno de nuestros movimientos. Y vale que las armas tengan mucho rango de ancho y sea bastante difícil fallar estos disparos, pero en medio de todo el espectáculo de luces y colores que son los tiroteos en esta saga, apuntar es un pequeño factor más que le queda muy orgánico a esta jugabilidad. Nos da la libertad y control total de nuestras armas, nos hace meternos más en el pellejo del protagonista. Al fin y al cabo, cualquier third-person shooter de hoy en día utiliza esta cámara de puntería libre como mecánica principal a tener en cuenta, a la hora de elaborar tus estrategias. Ah, pero Luis, esto no viene de Fede con el juego en Bustero, la que viene por poder determinar es la del autoapuntado. Cuatro pipés de Supermigas cobrados. Sí, técnicamente la cámara libre es opcional, pero bueno, tú sabrás en qué bando quieres estar. Yo no te obligo a nada, pichón. Nah, pero en serio, la puntería libre está muy bien y me parece más acertada en esta historia sabiendo que prácticamente el 70%, si no más, la vamos a pasar pegándonos de colleja. Pero también reconozco que, a la hora de hacer cualquier otra cosa que no sea disparar, se siente bastante poco estética. Saltar se vuelve bastante impreciso e incluso a la hora de caminar tranquilamente con nuestra llave, esta se mantiene completamente estática a no ser que decidamos moverla nosotros. A diferencia de la de toda la vida, que es algo más dinámica, precisa para el plataformeo y bonita a la hora de simplemente ponernos a explorar por ahí. Con la de la puntería libre, siento que Rache siempre está en guardia, que no está preparado para los momentos de respiro. En mi opinión, la cámara perfecta vendría a implementarse de Q-Force en adelante y traería lo mejor de ambas versiones. Pero por ahora, se ve que esto fue introducido a sabiendas de que el combate iba a ser el plato principal en esta aventura. Pero, realmente, este es tan bueno como debería. Lo primero que podemos notar al ponernos a los mandos es que la vida útil de las armas de esta tercera entrega es más longeva que en Going Command, ya que aquí contaremos con hasta 5 level ups a diferencia de la subida de nivel única de Ratchet y Clank 2. Y además, no sé si habrá sido percepción mía, pero no he notado que haya armas que tarden muchísimo más en subir de nivel que otras. Estos dos datos, aunque parezcan simples detalles, me han dado el suficiente alivio como para utilizar un arma más de 2 minutos seguidos con la tranquilidad de saber que no son más precoces que un niño virgen de 12 años que ve Naruto. Y que no van a subir de nivel al matar a dos lagartijas, podría. Esto me acaba dando más libertad de elección porque no tomas margen hasta que las mismas alcanzan su potencia máxima, generando situaciones bastante variadas en función de cómo yo decida afrontarlas, enfocándome en según lo que yo quiera utilizar de mi arsenal. En Ratchet y Clank 2 todas mis partidas normales eran muy parecidas entre sí, ya que más o menos siempre mis armas iban a llegar maximizadas en el mismo punto que la anterior. Y la paranoia de saber que estás utilizando un arma que ya no se puede mejorar más cuando podrías estar subiendo otra que igual no te apetece tanto pero que aún tiene margen de mejora es una sensación que se ve muy reducida al agregar los 5 niveles de Ratchet y Clank 3 y no solamente uno como en el segundo juego. Esto está bastante bien, pero no todo es perfecto. El desbalanceo en cuanto a potencia estadística en las armas sigue presente y es una mierda porque varias de las nuevas que hay aquí son especialmente divertidas y tienen funciones muy diferenciadas entre sí, pero por culpa de esta dichosa decisión de diseño llegado a cierto punto de la historia son inútiles. Mirad por ejemplo lo guapa que está el arma esta. El látigo este podría generar partidas muy diferentes en las que, por ejemplo, un jugador alocado, que le guste ir a melee, puede resolver las mismas situaciones que otro que juegue mucho más defensivo, solo que desde otra perspectiva. Pero esto trágicamente no ocurre ya que el látigo es malísimo y llega a un punto en el que literalmente hace menos daño que la llave. En fin. Ahora siguiendo con el apartado del combate y metiéndonos un poco más en el diseño per se de este, creo que podemos dividir el mismo en dos tipos. Uno que, como comenté al principio del vídeo, hace referencia a esas batallas campales entre dos grandes grupos, más o menos similar a las misiones de un shooter bélico clásico, y el otro tipo con un enfoque más clásico, niveles normales entre comillas, siguiendo la línea de Ratchet y Clank 2 con el diseño por barricadas dentro de un mapa lineal con uno o varios caminos por explorar. Aunque la mayoría de veces aquí tan solo con un camino en los planetas, y eso de explorar, bueno, diría que son palabras mayores. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Volviendo al tema, este tipo de encuentros son muy continuistas respecto a la idea que nos planteaba Goin Comando, así que como os podéis imaginar, trae consigo tanto las ventajas como las desventajas del anterior título. El diseño es funcional y entretenido, pero no perfecciona la fórmula y ni mucho menos añade novedades sustanciales a la misma. Sigue siendo divertido, pero no aspira a mucho más. Aunque a veces llega a ser capaz de sorprenderme, como por ejemplo hizo con la guarida de Quark. Este mapa crea situaciones únicas al sumar un terreno de juego resbaladizo, torretas muy bien posicionadas e incluso enemigos que, a diferencia de su antecesor cuando hacía esto, aprovechan el respawn de manera bastante inteligente. Los campos de batalla por su parte transcurren en zonas más expuestas, con una predisposición bastante clara hacia el combate. Pueden llegar a ser mapas bastante abiertos y grandes, como Aridia, en donde comenzaremos a luchar con bastantes desventajas desde la retaguardia de nuestra base, iremos ganando poco a poco terreno con el campo abierto, lleno de enemigos que tomaban todas esas zonas antes que nosotros y acabaremos asediando por completo la base de los tiranoides y conquistando todo el terreno a nuestro paso. O también podemos llegar a tener tiroteos de este estilo en lugares mucho más pequeños como los que transcurren en Marcadia, en donde tendremos que proteger un palacio de las fuerzas enemigas, combatiendo y adaptando el terreno a nuestro favor, haciendo funcionar varios tipos de torretas y mecanismos que nos favorezcan en la pelea. El pequeño problema es que todas estas actividades están divididas en pequeños desafíos, o sea si, cuando terminemos de, por ejemplo, aguantar frente a varias oleadas de enemigos, terminamos el desafío y pasamos a un menú desde donde deberemos escoger el siguiente. Utilizamos la torreta para reventar unas cuantas naves y de nuevo pasamos a este menú para escoger el siguiente desafío, y así todo el rato hasta llegar al final de estas secciones. Esto significa que, por ejemplo, la batalla que he mencionado antes en Aridia, en la que teníamos una constante presión en contra de los tiranoides por la lucha del terreno y avanzábamos poco a poco pero cada vez más hacia su base, se veía mermada cada 2x3 por estas pausas tan inorgánicas que nos mandan de una actividad a otra. Y mucho ojo, no me malinterpretéis, la variedad de desafíos aquí está muy bien, me gusta que, dentro de la acción continua, haya diferentes objetivos que den dinamismo a las hostias, pasar de utilizar la nave para dar apoyo aéreo, a ir a pie para acabar con bichos o torretas en concreto, o de repente coger el coche y lo haciendo en paria por ahí. Todo esto está muy bien y nos hace sentir el dinamismo y movimiento, pero al ser actividades divididas en menús de pausa pierden algo de autenticidad. Por eso Tiranilandia me parece el mejor planeta del juego. Y una respuesta muy acertada a la pregunta de cómo sería una guerra dentro de este universo, comenzando con un asedio a la base enemiga para pasar a conquistar todo el mapa. Moviéndonos entre zonas con el coche y pegándonos tiros en bifurcas bastante bien diseñadas tanto en posicionamiento enemigo como en el propio nivel en sí, culminando con una buena batalla contra voz final para ahora sí pasar a una sección de desafíos en otro lado del mapa. Pero hasta entonces todo lo que he mencionado antes lo hemos hecho de seguida y sin ningún menú de pausa que nos saque de la experiencia de lo que yo creo que sí es una buena batalla real aquí. Y además, como he dicho antes, bastante bien diseñado, a la altura de los tiroteos con enfoque clásico que tendremos en los niveles normales en solitario. Y es que bueno, los nuevos desafíos de combate a veces pueden pecar de contar con un diseño de nivel algo vago que sobre todo se nota en las partes donde debes aguantar contra oleadas de enemigos no muy bien organizadas a la hora de atacarnos. La verdad es que las tropas de los tiranoides no son super efectivas, que digamos, excepto los capitanes estos que vuelan y cuentan con proyectiles bastante rápidos, los demás no dan demasiado bien fe. Y aunque no son los únicos enemigos del juego, en los desafíos estos tan solo lucharemos contra ellos y no suelen tener mucha oportunidad contra nosotros. Y eso, el combate está bien, es bastante continuista y no solventa todas las cosas que yo considere como fallos en el análisis de Ratchet y Glam 2, pero sigue siendo entretenido y sobre todo cuando al mismo le suma lo bien hecho que están los niveles con esos caminos interconectados y la constante diversidad de situaciones que podemos llegar a vivir gracias a los artilugios y los gimmicks que le dan una identidad real a la saga, que hace que se diferencie de otros shooters genéricos. Sí, joder, en ese apartado brillaron muchísimo los dos primeros y el segundo en concreto añadió una barbaridad de contenido, así que el tercero será la cúspide de todo, la perfección hecha carne de furro, el Opus Magnus de Insomniac… Bueno, este es Tommy, pensando todo eso el día que se compró el juego allá por el 2004 cuando aún era un niño inocente. Ahora es drogadicto y niente enfermo por la cantidad de p*** que tragó aquel día. El pobre Tommy se llevó un chasco bastante curioso cuando se dio cuenta de que esta entrega era la que menos contenido traía hasta la fecha. Y es que es verdad, no es un meme lo que he dicho antes de que este juego comenzó a ser criticado cuando la gente se dio cuenta de que no había ni siquiera esas secciones tan carismáticas de raíles que nos presentaron hacía dos años. Mientras que Ratchet y Clank 2 era una bomba de contenido que olía a innovación por todas partes con sus pequeños fallitos que pulir, sí, pero al fin y al cabo trayendo un montón de nuevas ideas a la mesa, Ratchet y Clank 3… me duele decirlo, pero se siente muy vago. Ubjord Arsenal tan solo introduce tres artilugios nuevos de los cuales uno es otro pirateador y otro es un traje para pasar desapercibido entre los enemigos… bueno sí, el único totalmente innovador es el refractor, que la verdad es que mola bastante. La idea de que puedas reflejar láseres de manera manual y unirlos entre sí para crear una fila conectada entre los mismos que llegan a un punto final, así activando un mecanismo y resolviendo un acertijo, mola bastante. Las zonas de puzzle que crea están bastante bien, y por ejemplo las lunas de Ovani son un puzzle gigantesco en las que tendremos que jugar constantemente con esta mecánica. Y está muy bien, no voy a negarlo, pero ya está. El pirateador y el tiranifraz, aunque no reciclan directamente mecánicas de anteriores juegos, sí que se dedican a atraer ideas que ya hemos visto antes. El pirateador, lo digo desde ya, me parece el peor que hemos visto hasta ahora, ya que corta muchísimo el rollo. El del 1 podía llegar a ser algo engorroso, pero con un poco de ingenio y maña irían rápido, eran rompecabezas que te duraban más o menos tiempo según lo buen jugador que eras tú. Y en el segundo juego ni te digo, los dos tipos de hackeo que habían eran súper dinámicos y un buen intento te duraba tan solo unos segundos, cortos pero súper intensos y basados en los reflejos. En Ratchet & Clank 3, da igual lo bueno que sea, los pirateos son sí o sí todos largos, además de contar con una curva de dificultad que simplemente se basa en hacer que los últimos pirateos del juego sean mucho más largos que los del principio, no porque sean notablemente más difíciles, sino porque añaden varias fases bastante idénticas entre sí a las mismas. Haciendo que, si por ejemplo fallamos en la última de estas, tengamos que comenzar desde el principio y dios mío. ¿Qué tortura china es esta? Te sacan muchísimo de la acción y en cuanto a la mecánica en sí, pues tenemos que eliminar a las bolas rojas y cogernos a las verdes para pasar. Me pongo casono hasta con los maniquíes del sino. Yo que sé, tampoco es que sea de Anonymous, pero me parece el más coñazo de los que hemos visto hasta ahora en los análisis. Luego el Tiranifra recuerda bastante a los Lodifra de Ratchet & Clank 1, solo que en mi opinión el del primer juego daba bastante más de sí. Teníamos que gestionar el agro de los enemigos en un diseño de mapa que nos hacía replantearnos el momento exacto para actuar sin el disfraz y colocarnoslo de nuevo en el momento preciso. Aquí por otro lado, todo reside en hablar con los guardias de según qué zona para convencerlos de que somos tiranoides reales y que nos dejen pasar para adelante. Estas conversaciones se llevan a cabo a través de un minijuego de botones y la verdad es que eso sí, acaban en líneas de diálogo bastante graciosas. Quiero decir, ¿quién no querría tirarse a la hermana del bicho este? El humor de este juego sigue siendo la hostia, pero luego vamos con eso. La cuestión es que Going Commando añadió muchos artilugios nuevos y este tan solo tres, y de nuevo quitando el refractor tampoco es que traiga mucha novedad. Y tristemente esta filosofía de traer solamente lo mínimo y fundamental para lanzar un juego al año se aplica también a otros apartados del mismo. La sensación de exploración y aventura que tanto caracterizaban a la saga, aquí se ve súper diluida. Esto ocurre porque los planetas no se sienten orgánicos, no parecen tanto un paisaje real en el que pueda ocurrir cualquier cosa, sino que en su mayoría parecen más bien un pasillo que va a lo que va. Pongamos un ejemplo, vamos a comparar, no sé, a Aridia del primero con Zeldrin del tercero. A Aridia íbamos con la excusa de ayudar a Skid, el cual se había estrellado allí después de sufrir un ataque aéreo. Cuando llegamos al planeta desértico veremos dos rutas por las que tirar. Si decidimos ir hacia adelante, en poco tiempo entraremos en unas instalaciones abandonadas donde, a su vez, tendremos otros dos caminos más disponibles. Si vamos por la izquierda pasaremos por una sección plataformera que aprovecha las mecánicas del balanceador, un artilugio que podremos o no tener para este punto según lo que hemos decidido y explorado anteriormente en otros planetas. Una vez terminamos dicha parte del nivel, en la cual hasta la música cambia por completo y se adapta al dinamismo del momento, nos dan el hacker este y nos presentan un poco por encima este gimmick tan relevante en zonas posteriores. Y aquí abajo, por cierto, hay otro bitón de oro, que se esconde tras una pista bastante evidente. Pillamos un ascensor que conecta directamente con el principio de la fábrica y desde ahí vamos por el otro camino que goza tanto de combate como de algo de plataforma. En el final de dicho tramo nos toparemos con el ayudante de Skid que nos habla de que ahora que está solo necesita otro campeón de carrera que representar, y que si le llevamos la copa de hoverboard de Blackwater nos dará un premio a cambio. Y si para cuando hemos vuelto con el premio traemos además las magneto botas y somos algo avispados, notaremos cierta elevación en el terreno que tan solo podremos subir gracias a este, llevándonos un gitón de oro además de un artilugio nuevo por el intercambio de la copa. Este final del trayecto conecta con el principio de todo el nivel, lo hace a través de dos excavadoras que por el ambiente entiendo que habían perforado bajo tierra, otorgándonos un teleporter entre zonas bastante orgánico y natural. Y ahora si, vamos por la parte que nos habíamos saltado al principio para encontrarnos con un asustado Skid que nos pide ayuda, ya que el camino a su nave está repleto de tiburones de arena con los cuales deberemos acabar y además destruir sus nidos para que no vuelvan a nacer. A lo que de hecho Skid, como recompensa, nos regala su tabla de hoverboard con la que podremos, como mencioné antes, ayudar al otro Menda y cerrar el círculo de side quest de este planeta de manera redonda. Básicamente hemos tenido exploración, y eso que no he mencionado las últimas dos ubicaciones de gitones de oro, bastante bien diseñada. Hemos tenido gimmicks bien pensados, variedad entre el plataformeo y el combate, y un mundo que por cómo está conectado y por los personajes que conocemos aquí se siente orgánico, se siente vivo. Dándonos a lo que a mi parecer es esa sensación de aventura de la que hablo, y Aridia ni siquiera me parece el mejor planeta de este juego, lo he escogido literalmente al tuntún de entre todos los niveles del primer título. Veamos ahora a Celdrin. Vamos al lugar del impacto con el objetivo de encontrar algo en concreto entre los restos de la nave de Nefarius y, una vez allí, acabamos con todo puto ser viviente del lugar hasta que encontramos dicho objetivo y volvemos a la nave por un cablecito. Sí, hay un objeto oculto bastante bien introducido, no os voy a mentir, y hay un momento donde aprovechamos las botas magnéticas para, de nuevo, darnos de hostias. Y no es que esto esté mal diseñado, de hecho, la parte de las botas hace que tengamos que ir con algo más de cuidado al contar con movilidad reducida y el combate general está bien, es divertido, pero hay un enfoque tan grande detrás del mismo, cuando realmente no ha mejorado tanto, que hace que muchos aspectos se vean mermados o incluso a veces completamente nulos. ¿Dónde está la variedad de caminos? ¿De mecánicas nuevas a cada rato? ¿Los NPC que dan vida a estos lugares? ¿Dónde está la esencia de estos juegos? Y si lo comparamos con Ratchet 2 también pasa lo mismo, ya que Going Commandos sí seguía por la línea de diseño del primero. Sin enrollarme mucho, Magda, por ejemplo, es una estación de combate completamente explorable con todas las cositas que molan de un planeta de esta saga. Y luego además contiene un estadio de batalla y una luna, dos secciones que molan bastante pero que se encuentran dentro de un nivel porque básicamente complementan. En ningún momento sustituyen a la experiencia principal, como pasa también con las carreras o las secciones de mundo abierto. Primero tienes tu nivel y luego aparte esto. En Ratchet 3 contrataron a mi colega el Popó y se ve que, a ver, no seré yo el que juzgue por las apariencias de verdad, pero este hombre tendrá pinta de médico, de astronauta, pero de desarrollador de videojuegos… no sé, no me encaja de esto. Aquí decidieron sustituir algunos planetas completos por dichas secciones. Nación Aniquilación no es un nivel con una arena que lo complementen, no, es directamente un estadio de batalla. Lo mismo pasa con su categoría en las lunas de Ovani y con las carreras… bueno, con las carreras no pasa porque tampoco hay carreras en este juego. Y tú, colega, tampoco te emociones mucho con la brocha que te veo ahí pintando la nave porque va a coge más polvo que mi calozótico. Efectivamente, tampoco hay batallas espaciales. Ah no, Ruiz, puta gente, a cambio me tiene un otro tipo de nave y un coche. Sí, a ver, querido suscriptor genérico de naturaleza simple, la nave esta vuela menos que el globo de esponja que le compré el otro día a mi sobrino Shiko y el coche está para que se lo lleven a la cruga, cojones, que se le salen las patas al conductor. Fuera que los shondeos están bien, pero de nuevo como extra, no como reemplazo total de las mecánicas a mi parecer tan interesantes que he mencionado antes. Y las secciones de mundo abierto… perdón, la sección de mundo abierto de este juego huele bastante a caca. No, joder, de verdad, huele mucho a mierda, es una cloaca. Cuando me quejaba de la planicie de estas secciones y pedía algo más interesante, desde luego no me refería a esto. Las cloacas son un agobio, tenemos que encontrar otra vez cristales en este laberinto y… pfff, next. Esto es una imagen que resume muy bien gran parte de los problemas de este juego, no es mía, la hizo el Gaming Bridge Show este por su vídeo y bueno, digamos que la he tomado prestada. En la imagen podemos ver la cantidad de planetas de los tres juegos y, a la derecha de cada una de estas, el número de caminos a tomar en ellos, la B son los bosses. Y las comparaciones son odiosas, lo sé, pero hay personas con el miembro viril algo más desarrollado que el de otras, hay que aceptarlo. Digamos que si Ratchet y Clank 1 es un afroamericano, líder de la tribu de los sentineleses, y Ratchet y Clank 12 mantiene con una buena verga latina, el 3 viene del mismísimo barrio Shinoshianhu. Y cuando dije que había secciones que deberían formar parte de un nivel más grande y no ser entes propias que sustituyan a estos, como acaba pasando, lo decía de verdad. Porque aquí veo prácticamente la misma cantidad de nombres que en los otros dos juegos. De hecho, esto también pasa con los desafíos de combate. No siempre, ya que en Arcadia, Tirannilandia y Kerwan no los encontramos al final de un nivel normal, pero en Rilgar y Aridia todos son desafíos. Es que, ¿qué ha pasado con Rilgar, tío? De Blackwater tan solo queda su música. Aun con toda esta visión algo negativa de según qué apartado jugable, me alegra reconocer que no todo es peor que antes. Hablemos de Clank y sobre todo de Quark. Porque sí, ahora este cabronazo está presente como personaje jugable y lo hace desde una perspectiva de cross-lateral 2D para relatarnos algunas de las supuestas aventuras que vivió hace años a través de unas holopelículas que iremos consiguiendo en la aventura principal. Spoiler, eh, los eventos de estas películas son más falsos que las cuentas secundarias del Showcase. Y de verdad, eh, son la hostia. Suplen un poco todo el contenido que se han comido de antes, el diseño de nivel es muy bueno, no sé de dónde leí que Insomniac se basó en los Mega Man X para hacer todo esto, pero me lo creo, ya que estos tíos, además de ser unos frikis, han conseguido traer una jugabilidad bastante parecida a dicha saga. Saga de la cual, por cierto, tengo un vídeo precioso con menos visita que un puticlub sin señoritas de compañía. El plataformeo y los disparos en 2D son marca de la casa en los juegos del Bombardero Azul, y aquí se ven representados en niveles que, como digo, están muy bien diseñados e incluso cuentan con una curva de dificultad bastante lógica y ascendente. Ya digo, creo que este apartado está muy bien y que los tíos estos tienen capacidad para hacer un juego entero de esta saga en 2D. Luego Clank también me gusta y, a partir de aquí, podemos ver como esta jugabilidad no va a ser una acumulativa en cuanto a mecánica se refiere, sino que va a ser más bien simétrica. O sea que, a diferencia del 2 en el que contábamos con los Gaget Bots del primero y todos los nuevos añadidos en este, pensando que en el tercero tendríamos todos estos y además aún más mecánicas nuevas, al final en el 3 nos sustituyen lo que nos metieron en el 2 por un jodido mono. Mono que sería removido en armados hasta los dientes por los zonis, que a su vez serían sustituidos por un palo en atrapados en el tiempo. Clank es una cosa diferente en cada juego y aquí me parece que está guay. Los Gaget Bots tienen la misma función de siempre y el mono actúa como efecto disuasorio para algunas trampas y también activa varios mecanismos, siempre siendo guiado por nosotros y una pistola que tira plátano. Clank contará aquí con 3 niveles y aunque igual el último es objetivamente el mejor de estos, me quedo con los estudios Holostar y ese final tan guapo con la batalla del clan gigante. Contra el monstruo ese raro y los ninjas chupapijes esto. Aunque con todo creo que seguimos sin tener una justificación lógica para toda esa falta de contenido y sobre todo tampoco una respuesta clara a la pregunta de por qué este fue en su día considerado el mejor de todos. Creo que no es tan complejo, si te pones a pensarlo para la gente de manera general lo más llamativo de la saga son los brilli brilli, las explosiones y las armas y este de los 3 primeros es el que más cantidad tiene de esto. Si le sumas las pequeñas mejoras de su vida de nivel en las armas, el nuevo tipo de cámara shooter, alguna mejorilla de vida como la de que ahora podemos acceder directamente a todas las armas de nuestro arsenal desde el triángulo y sobre todo la ambientación que nos mete de lleno en el combate, pues de primera pasada e igual sin tener demasiado fresco los dos primeros, este nos ha podido parecer en algún momento el Ratchet y Clank definitivo cuando realmente no es así. Esa es a la conclusión que he llegado yo, aunque mientras jugaba al juego y aún siendo consciente de toda esta vaina, me lo pasé bastante bien. El título es bueno, no os lo puedo negar, y creía que se iba a resentir más de abusar tanto de un combate que no mejora demasiado respecto a Ratchet y Clank 2, olvidando muchos de los apartados que he tocado antes y que hacían especial a la saga. Lo cual me ha hecho fijarme de sobremanera en que si no me he cansado de matar, matar y matar, es porque la kinestética con la que cuenta Objow Rarsenal es excelente. Shhh, para el carro Luisillo, ¿qué coño significa kinestética? Que eres un friki niño. Pues bueno, se lo estáis preguntando al gamer más cateto que ha parido un ser humano, pero os lo voy a intentar explicar. La kinestética es la sensación de juego, el feedback que nos conecta en mayor o menor cantidad con el mundo que hay detrás de la pantalla, el mojo. El gozazo de reventar a los enemigos no siempre se tiene que dar por superar un gran desafío o por mecánicas perfectamente integradas. Obviamente, esto constituye un porcentaje alto con el gameplay y a veces estos apartados son más o menos relevantes según el juego. Pero que no os quepa duda, Ratchet y Clank a partir del 2 y sobre todo en sus últimas entregas se ven denunciando su kinestética, una que noto a día de hoy aún más pulida y súper satisfactoria en los mandos. El impacto que genera cada arma y los efectos que acompañan a las mismas, las partículas de los disparos, las animaciones exageradas de los enemigos al ser derrotados o destruidos que reaccionan de manera congruente a cada acción, los sonidos y todo este tipo de cosas que hacen que básicamente no te canses de reventarlo todo continuamente. De hecho, los Musou viven al extremo de esto porque son ultra repetitivos y súper fáciles en su mayoría. Y aunque todo esto pueda resultar algo abstracto, realmente no es tan difícil de pillar. Os voy a poner un ejemplo de dos juegos similares pero que bajo mi criterio uno da mucho más justito al golpear que el otro. Y algo así pasa también si comparamos las armas de Ratchet 1 con las de Ratchet 3. Mirad por ejemplo la escopeta, esa fuerza que transmite a través de detalles como que la pantalla se ponga en blanco por unos instantes, la cantidad de perdigones que ocupan con ese tono rojo fuego toda la pantalla, la pequeñísima onda que genera cada disparo y el sonido de la corredera. Ninguna arma de Ratchet 1 da tanto placer pero porque de nuevo la gracia de este título en su combate residía en el diseño de cada tiroteo y cómo íbamos a plantear los encuentros. Por eso en Ratchet 3 funcionan algunas que otras zonas que realmente no son tan buenas pero que al final acaban resultando gustosas igualmente. Pero esta sensación de ricura mamacita ya estaba bastante bien en buen comando y aquí, de nuevo, tampoco es que mejore una jartá. Y sí, he destacado este apartado aquí y no tanto en Ratchet 2 porque mientras que el segundo juego me bombardeaba con un montón de contenido y pasé por alto algunas de estas bases jugables, en el tercero por otra parte me he tenido que parar a pensar por qué me he divertido tanto a pesar de la falta de tantas cosas. Y aunque con esto dicho sigo creyendo que los putiazos no están del todo a la altura, que no justifican todo ese contenido sacrificado. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora sí es un shooter mucho más que nunca antes. Con un combate algo más profundo no quiero que penséis que hablo de que tengamos que estudiar meticulosamente cada situación o que tengamos que evolucionar a nuestro personaje de una manera concreta para tener ciertas estadísticas. Para nada. De hecho, eso iría en contra de la filosofía de diseño de esta saga. A lo que me quiero referir es que los juegos en donde el combate es de verdad lo primordial suelen contar con, por ejemplo, niveles de dificultad y, sobre todo, variedad de enemigos con patrones bien pensados y fácilmente distinguibles para que cuando diferentes tipos de estos se unan puedan crear situaciones chulas. Eso sí, antes de pasar a la historia, tengo que darles un punto a favor a los estadios de este juego. Nación-aniquilación alterna entre desafíos de pelea y de plataformas y obstáculos. Los primeros, pese a no evolucionar tanto respecto a su predecesor, hacen dos o tres cosas un poquito mejor. Por ejemplo, las trampas dan más respeto, ya que la separación de las mismas es muy pequeña. Eso, sumado al espacio reducido que tenemos para combatir y a que en medio del escenario hay un círculo considerablemente grande que puede abrir una posible caída a la lava quitándonos aún más terreno o incluso sacar una jodida torreta gigante que nos dispara mientras luchamos, dan como resultado un suelo seguro por el que movernos muy pequeñito y que nos hará tener que prestar atención continua a todo lo que pasa en pantalla. Aunque eso sí, me ha faltado algún momento tan icónico como el que tenemos en Ratchet & Clank 2 cuando subimos por primera vez a la jaula. Y luego las partes de plataformeo están DPM porque al ser literalmente un circuito de obstáculos los desarrolladores no se tienen por qué preocupar en integrar plataformas coherentes dentro de un mapa más orgánico. Así que se centran en ponerte trampas con fuego, troleaditas por ahí y por allá, en fin, que era más que le falta a la vaca para hacer el Grand Prix. Y luego están los bosses de este coliseo que están chulos, la verdad. El dúo terrible este cuenta con un moveset bastante variado y que además evoluciona un poco la idea de motosierra y B2, ya que aquí sí que se pasan el relevo de verdad para compenetrarse y no simplemente esperan a su turno cuando uno de los dos muere como en Ratchet & Clank 2. Y luego Scorpion me es muy reminiscente a B2 Matón, no solo por ese cerebro visible mal rollero que comparten ¡Qué asco, qué puerco! sino porque además los dos son expertos en encerrarte con ataques que presionan constantemente al jugador. Y de hecho todos los jefes de este juego están guays. Creo que es el único de los tres primeros en el que puedo hacer tal afirmación y no hay precisamente pocos aquí. Si bien algunos son mejores que otros, creo que todos tienen algo que decir. Quark está muy bien para hacer la primera boss fight, ya que nos obliga a esquivar su boomerang dejándonos claro que esta mecánica es importante. Además de tener enemigos que saltan al escenario cuando llegamos a cierto punto en su barra de vida para que entendamos que este patrón se va a repetir en futuras peleas de formas diferentes entre sí. El bicho este es bastante ingenioso, la mamá tiranoide esta es la hostia y tiene un plano que pone la cámara en su lomo mientras huimos de ella, de una fase a otra muy imaginativo y muy chulo. La navecilla esta, bueno, sin duda es mejor que esta otra. El terror de Talos es súper espectacular, Cooling Gears tiene una de las mejores OST de la saga y aunque es facililla, el contexto y la variedad de ataques nos dan una pelea epiquilla. El Doctor Nefarius de los videocómics es un combate súper bien implementado en las dos dimensiones, Klunk nos hace tener que esquivar con cuidado porque nos podemos caer en cualquier momento, y que coño, estamos luchando contra un clan gigante falso subidos en el tren en marcha del puñetero Metropolis haciendo alusión a uno de los momentos más icónicos del primer juego, no me jodáis. Y el Doctor Nefarius es un jefe final de la hostia, lo tiene todo, el escenario que demanda urgencia en un momento crítico, la música, un patrón de movimientos amplio y que demuestran poder, dividido en dos fases conectadas a través de un momento de persecución en el que vemos el estado de la batalla entre sus fuerzas y las de nuestros aliados, y una tercera fase que, si bien tiene un planteamiento curioso al desarrollarse en base a la nave y tal, mecánicamente deja un poquito que desear, ya que sus ataques son demasiado poco ingeniosos para lo que debería ser una buena batalla aérea. Además, si en vez de subirnos a la nave nos subimos a este coche random que parece no tener ningún propósito, podemos ver restos de un circuito que igual en algún momento estuvieron pensados para esta fase, pero nunca llegó a incluirse, imagino que por tiempo, y dejarían el coche por error. Un triste pero claro ejemplo de que a este juego le faltó mucho para desarrollarse por completo. Ahora vamos a pasar a la historia, la cual voy a resumir bastante, ya que no quiero que este análisis sea tan largo como el anterior, y además es que no hay demasiada profundidad en la misma. La historia es humor, casi en el 90% de su totalidad, y esto está bien, han decidido volver a tomar este camino, pero mientras que el tono me sigue pareciendo la hostia, te ríes muchísimo con todas las escenas, noto menos crítica social de lo normal. En el segundo juego utilizaban muchísimo el sarcasmo en contra de las grandes empresas, y en el primero Drake era la viva representación de la figura del gobernante cabrón. Esto sumado a personajes que jugaban con las clases sociales y la estigmatización de las mismas, daban como resultado un humor sobresaliente. En Ujur Arsenal sí hay algo de crítica hacia el consumismo, sobre todo con los anuncios y los comerciales televisivos, pero esto simplemente se mantiene desde el primero. Como digo, el juego es muy gracioso, y el humor negro está más presente que nunca, diría yo, pero teniendo un caramelito tan evidente como son los conflictos bélicos en los que gira la trama, no sé, no veo referencias de ataques evidentes hacia esto. Entiendo que es un tema delicado, pero no, no, no me jodáis, los otros también eran temas espinosos y sí puedo ver a Megacorp en el 2 jugando con la tortura animal o con la puñetera esclavización de mineros. ¿Por qué no puedo oír chistes sobre campos de concentración o algo así? De vez en cuando los soldaditos estos te cuentan alguna batallita, pero no hay ninguna crítica encubierta, ni nada por el estilo. Aunque sí, debo reconocer que después de mi charla con Sir Gary, este me hizo reflexionar sobre los paralelismos entre Nefarius y el señorito Hitler. El doctor busca la superioridad de los robots frente a los seres orgánicos cuando él ni siquiera es un robot de nacimiento, al igual que nuestro alemán favorito buscaba un ideal de persona aria al que él ni siquiera se asemejaba. El racismo está presente, no tanto como me gustaría, ya que la idea sí está puesta sobre la mesa, pero noto que se trata de forma algo superficial y no se profundiza desde tantos prismas como con Megacorp y Drek, en donde, como aquí, veían las referencias claras desde el primer momento, pero además se las iban reforzando a través de escenas con un mensaje claro, pero a la vez sutil, porque no olvidemos que estos son juegos PEGI 3. Ratchet y Clank 3 me dice que el racismo es malo, pero no me enseña el por qué. No se atreve tanto como sus predecesores. Y creo que esta es una buena diferencia entre una buena crítica social y un ardidito del Twitter. Aún así, un punto para Nefarius por sus paralelismos con el fucking Führer. Y bueno, la historia en sí es bastante simple. Hay un Menda que está chalao y manda a su ejército de criaturas borrachas y sedientas de sangre a invadir otros planetas que no le pertenecen para intentar acabar convirtiendo toda la galaxia en ruso... Perdón, coño, en robots. Mientras que Ratchet se entera de la invasión por las noticias... Ehm... Sí... El doctor Nefarius ahora es el villano de la historia y a su manera tengo que reconocer que mola bastante. No es que sea imponente, tampoco busca serlo. Como he dicho antes, la historia es una comedia y Nefarius refuerza mucho esta idea. Él era compañero de Quark en el instituto y al ser acosado por el capitán, éste acaba convirtiéndose en un villano. Eras el bicho raro. ¿Recuerdas que solía borrar la pizarra con tus pantalones? Jeje, sin quitártelos de encima? ¡Ah, qué tiempos! ¡Me sacabas tres tallas, estúpido zoquete! ¡Siempre fui grande para mi edad! ¡Tenías 26 años! Y además se vuelve una especie de cyborg y ahí es cuando esperaría unos años para hacerse más fuerte e intentar convertir a toda vida orgánica en robots. A todo esto nosotros vamos a buscar a Quark, que supuestamente es el único que sabe cómo acabar con el Doctor, que después de lo de Megacorp ha acabado un poco... Hoy, Misterios de la Naturaleza tratará de la bestia arborícola de Florana. En lo más profundo de la jungla de Florana vive una criatura misteriosa. O quizá no. Tres, un misterio de la naturaleza. Yo vi cómo cruzaba nuestro campamento. Estaba en pelotas, gritaba y llevaba un plátano. O quizá no era un plátano. ¿Podría ser un misterio de la naturaleza? Como decía, el humor de este juego es más negro que mi futuro laboral. Y además se ve que el cabrón se divirtió bastante bien con el platanito. Creo que ya hemos hablado de dejar atrás lo que pasó en la jungla. Era época de celos. ¿Cómo podía saber que era tu hermana? ¿Cuánto tiempo lleváis ahí esperando? A ver, a ver, tampoco extrañarse tanto. No miréis a Zingar Shabbat porque ya querríais más de uno pimparse a la hermana del mono este. Guarro, que os conozco yo ya. Total, al final tampoco se tiene que diferenciar mucho de tener sexo loco con una otaku. Y bueno, que me desvío. El Capitancillo empieza a liderar el ejército de Solana y además crea un grupo de ineptos mentales, la Fuerza Q, del que nosotros formamos parte, lo que significa que tendremos que seguir las órdenes del deficiente mental este todo el juego. Y ya está, el escenario perfecto para partirte la polla con todas y cada una de las escenas que aparecen aquí. Como Ratchet tirándole a la hija del presidente y esté lógicamente mosqueado. Hija, dice que sabe usted usar las manos, Ratchet. Yo le juro que nunca... El escudo láser de la ciudad cayó durante el ataque. Sin él estamos totalmente expuestos. Envíe a alguien a repararlo pero ha desaparecido. Quark donando dinero a la gente necesitada. Con gran retigencia, Quark aceptó una triste suma por sus servicios y donó ese dinero de inmediato al fondo de becas y ayudas de Quark. La organización que ofrece donaciones y chicas bien dotadas a los necesitados llamados Quark. Tengo un gran corazón. O la puñetera mejor escena de toda la trilogía. Mira, por aquí debe de haber un fan de Kourney Gears. ¿Kourney qué? Venga colega, ¿recuerdas la muñeca en la entrega de premios de Nación Aniquilación? Ah, esa que tiene unas razones de importancia. Bueno, no es la estrella de pop más conocida de la galaxia por su entonación. Tan solo un pequeño paréntesis, imaginaos que esta frase la escucha una feminista de las nuestras de hoy en día. Luego os preguntáis que por qué los juegos de hoy en día de la saga no tienen este humor. Bueno, pues porque se iría a la puta, básicamente. Qué raro. Parece que acaban de usar este ordenador para editar uno de sus vídeos. ¡Oh, vamos a verlo! Esto, o sea, porque puede haber una pista o algo. Sí, ¿cómo estáis chicos? ¡Soy Kourney Gears! ¿Podéis sentirme, robots? ¡Yo os siento! ¿Queréis ser libres? ¡Pues gritad conmigo! ¡Sí! Vaya, la señorita Gears podría estar del lado del doctor Nefarius. ¿Quién lo iba a decir? Con lo dulce e inocente que parecían los vídeos. Bueno, menos en aquel de... Quiero hacer hincapié en esto porque de verdad, el juego es súper gracioso y además de manera continua. Me da muchísima pena no poder poner todos los chistes que te sueltan cada cinco segundos en los que a veces incluso rompen la cuarta pared y se mofan de cosas como el diseño de nivel en dos dimensiones y lo poco orgánico que realmente son estos como espacios reales. ¡Ahorita son diseñados así! ¡No parecen muy prácticos, no sé! Y por Dios. Se nos han escapado por poco. Este moldigancho de bolsillo sigue caliente. ¡Eh! Que te estén dando a entender tantas veces que Quark utilizaba un vibrador. ¡Taxi Supernova! Yo necesito que un taxi me recoja de inmediato. ¡Vaya! Debe de ser mi día de suerte. ¿Y dónde quieres que te recoja, preciosa? Estoy en el planeta Zeldren. Busca el enorme crucero estelar siniestrado. No tiene pérdida. ¿Crucero estelar siniestrado, eh? Pareces una chica que sabe cómo divertirse. ¿Qué tal si tú y yo nos vamos a la ciberdisco luego? Cuidado, amigo. No sea descarado conmigo. Lo siento. No he podido evitarlo. Es decir, una mujer como usted, con ese vestido... Oh, ¿esto? Es lo primero que he cogido. ¿Y a dónde se dirige? Se lo diré cuando lleguemos. Y si no habla de esto, con nadie recibirá otros cinco gitones. Ah, una cosa más. ¿Tiene por casualidad sitio libre para esta cosa? Un sensual multigancho B20. Esto mejora por momentos. Al que apodan multigancho. Oh, por cierto. Hallamos algo interesante en las dependencias de Quark. Oye, si es otro de esos lastimos multiganchos. No quiero ni... Disfrutan mucho de este cachondeo porque a día de hoy la saga no se permite ni de coña este tipo de licencias. Pero aunque todo parezca en risas, hay un tema que el juego se quiere tomar medio en serio. Quark se siente como un personaje muy relevante, más incluso que en los dos títulos pasados. Se nota que quieren darle un cierre al personaje o al menos redimirlo por todo lo cabrón que ha sido siempre. De hecho, hasta cuando a pinceladas nos van contando el pasado del mismo, podemos notar que siempre ha sido un impostor y que de alguna forma ha conseguido venderse como un héroe que realmente jamás ha sido. Los videocómics están falsificados hasta más no poder y durante los hechos que ocurren en el tercer juego siempre se lleva el mérito de todo por estar en el lugar y momento justo. Por eso encaja también el quinto videocómic en el que nos cuentan una historia que nunca salió a la luz y tampoco se editó jamás en el que Quark se esconde de Nefarius por miedo. Y esto de hecho se repite cuando se hace pasar por muerto en los eventos de esta historia. Sucumbe a la presión de tener que hacerse pasar por alguien que nunca fue. Cuando encontramos al capitán en la guarida, el juego nos lo reafirma. Este tío sigue siendo un oportunista mexicano que no es capaz de tener empatía. Pero incluso llega a dar algo de pena. Me recuerda al Chocas y las cuentas secundarias. Y no es coña, a Quark también se lo ha acabado comiendo su personaje. Y es una pena porque, a pesar de que esta historia no esté mal construida, tampoco tiene un gran clímax a mi parecer. ¡Eh, amiguito! ¿Cómo me habéis encontrado? Encontramos tu videocómic secreto, Quark. ¡Oh, aquel! Bueno, no espero que lo entendáis. Seguro que me miráis y pensáis. Daría cualquier cosa por un cuerpo así. Por una sola gota de ese magnetismo animal. Un ápice de ese impecable... Podemos ir directamente al final. A ver, ¿dónde estaba sexy, encantador, brillante, músculos de acero? Ah, sí. Pero a pesar de mi apariencia exterior de perfección... Bueno, yo... En el fondo no eres más que un cobardica. No, no exactamente. Cuando escapé del crucero estelar esquivando la muerte por un nanosegundo, de repente me di cuenta de algo muy importante. Podía haber muerto. Yo, el Capitán Quark, imagina una galaxia entera sin... ...mí. ¿Y todo para qué? ¿Para que trillones de personas pasen a ser robots? ¿Quién soy yo para decir quién debe ser robot y quién no? Eres patético, Quark. No puedo creer que una vez te admirara. Vámonos, Clank. La gente de esta galaxia te necesita, Quark. Creen en ti. Tú puedes darles esperanza. Tienes la posibilidad de redimirte y convertirte en el héroe que siempre quisiste ser. Después de esta escena, Quark entiende por primera vez en su jodida vida la responsabilidad que carga a sus espaldas. A pesar de los crímenes que ha cometido, la gente lo sigue queriendo. La galaxia solana confía en él. Y si bien esta mini evolución del personaje y profundización en el mismo me parece de las narrativas introspectivas más interesantes desde nuestros protagonistas en el primer juego, no creo que el final de la misma esté a la altura. Nuestros protas deciden cargar con toda la responsabilidad y no contar a nadie que Quark sigue vivo, además de ir ellos mismos a por Nefario. Uno que, de hecho, cuenta con muchísima ventaja respecto a la Fuerza Galáctica. Una vez llegamos al planeta final, ocurre el encuentro contra el Doctor y, como dije antes, la batalla está muy guapa, menos la última parte. ¡Lorence! Es importante, señor. Casi es la hora de Mísor. ¡Adelante, transformación! Lo llamo Odisea de un Bajo. ¡Ahora, Lorence! Ah, si insiste. Mirad, este tipo de apariciones épicas, cuando todo parece estar perdido, me pueden llegar a gustar bastante. Son súper recurrentes, pero ajustando dos o tres cosillas pueden otorgar un momentazo y, sinceramente, no siento que este sea el caso. Shanks en Marineford es la hostia, no solo por el contexto, sino porque técnicamente es sublime. No me voy a poner a contar todas las implicaciones que tiene este personaje en la guerra, porque podría estar cuatro horas más aquí. Pero por cómo funciona el mundo en One Piece, sabes que esa persona es la única que podría parar toda esa masacre. Además, es un personaje del que tenemos poca información a pinceladas y que llevaba sin aparecer mucho en la serie. No te esperas que salga justo en ese momento, pero antes de que empiece el conflicto te dan algunas pistas. Por lo que no es ilógico pensar que pueda aparecer aquí, pero vete tú a saber cuándo. Y Dios, la forma y los planos en su aparición. Vemos como un tío de los más fuertes de la marina está arrasando con todo pirata vivo en la zona y, en medio de sus ataques, alguien corta el impacto con una espadita tan simple que a priori podríamos asociar a cualquier random, cosa que cambia cuando vemos la expresión de asombro que tienen todos allí para pasar a enseñarnos este jodido dibujo. Y yo que sé, Roxas en Kingdom Hearts 3 narrativamente es una mierda sin sentido, pero, joder, qué aparición con el tema del personaje encrechendo y remixeando lo que originalmente era una pieza triste para adaptarla a una pelea final que, además, se fusiona con la canción de Chion, otro personaje súper vinculado a Roxas y que, en ese momento, también está presente. Y tampoco nos tenemos por qué ir fuera de la saga, realmente. Spoiler del rifa para continuación. Os estaré dejando por aquí el minuto en pantalla en el que termino de hablar de los spoilers de este juego. Os voy avisando para los que no os queráis comer un pedazo de nabo. ¡Que yo que no te lo digo más veces! La aparición de Kit es la hostia porque no solo funciona como clímax para el encuentro final con el emperador, sino que, además, cuenta con una redención de personaje que, al final, me acaba gustando más que la de Quark. Kit acepta su naturaleza de máquina de matar y la usa a su favor para ayudar a la persona a la que un día, con esa misma forma, le arrancó el brazo. Y, además, esto que voy a comentar ahora es básico, pero Rashid Clan 13 lo pasó por el anito, Kit y Rivet tienen un pequeño momento final de interacción con el que culmina la evolución de personaje, tanto de Kit como de la relación, a mi parecer, bastante natural que sufren entre sí estas dos. Volviendo al Capitán, a la aparición en sí siento que le falta algo de fuerza. De hecho, realmente, si nos ponemos a pensar en momentos sentimentalmente potentes, en esta trilogía normalmente destacan por ser escenas bastante mundanas, muy auténticas e incluso sin música que acompañe. Por eso creo que un momento de tanto show, por así decirlo, tiene que estar especialmente bien tratado si quieres que me transmita algo o incluso que pueda no resultarme irónico teniendo en cuenta que en esta trilogía la parodia está a la orden del día. Y situaciones como esta o están muy bien manejadas o se utilizan directamente como un chiste. Pero lo peor no es esto, que no me parece muy impactante, pero al menos cuenta con toda la narrativa entre Quark y Nefario. La peor parte es todo lo que viene después. El Capitán ha conseguido distraer por unos segundos al malo para que nosotros acabemos la faena con una jodida nave de combate que ha spawneado en nuestras caras. Y ya no solo es que este robot gigante sea un poco pocho, es que además para meterme esta última fase bastante inferior a las otras dos anteriores de jefe, ¿por qué no me haces terminarla con Quark? Ni siquiera te pido que mejores el combate contra el mecha porque Nefarius a pie ya actúa de buen jefe final. Esta forma definitiva del villano puede darme un buen fanservice si simplemente cambias la nave esta que ha traído Gandalf por una reskin de la de Quark que ni siquiera te estoy pidiendo una gimmick única para un momento concreto como se ha hecho antes en la saga. Y luego de acabar con Nefarius pasamos directamente a la puñetera escena final del juego sin fundido a negro ni corte de persiana. Esta gente no aprendieron de Star Wars. ¿Y cuál es la escena final? Os estaréis preguntando. Quizás una conversación entre Quark y los demás que nos deje claro lo mucho que va a luchar este personaje contra su naturaleza ruin para siquiera acercarse a la leyenda que él mismo ha creado alrededor de sí mismo o puede que todo lo contrario y realmente solo ha vuelto a venir en el momento apropiado para seguir aprovechándose de este tipo de situaciones y que vuelva a girar la rueda o incluso incluso una escena donde los de la Fuerza Q y dos o tres NPC random que habrá invocado Rash a las puertas del cine se van a ver una peliculita mientras nuestro lomba favorito le mete mano a la Shady un clásico muchas gracias Rash cuánto me enseñaste pues bueno si quieres saber cómo termina Quark su evolución desde luego aquí no te lo van a contar y este es supuestamente el juego que más trata sobre este personaje siento esta última parte muy apresurada pero no os voy a mentir el resto del desarrollo en general de este título también creo que lo fue el modo multijugador de Ubjord Arsenal era la polla para su tiempo tenía un montón de modos de juego y a día de hoy me sigue pareciendo el mejor PvP que ha tenido la saga pero también me hace pensar que gran parte del contenido nuevo que traía este tercer título estaba pensado originalmente para el multi y simplemente reutilizaron los conceptos en el single player me hace ver con aún más claridad lo inorgánicas que eran las batallas entre los tiranoides y los soldados en mapas súper simétricos y con bases enemiga y aliada y lógicamente iguales entre sí porque estos encuentros estaban pensados como mapas PvP que en su contexto sí tienen sentido que sean así para ser lo más justo posible como mapas de un Call of Duty por ejemplo y las bases azules y rojas haciendo referencia al color de cada equipo de jugadores me hace ver que realmente el único mapa que puede vacilar de lo que quiere vacilar el juego es la primera mitad de Tiranilandia de nuevo el único que refleja de verdad una guerra y sé que este análisis ha sonado algo negativo pero todo es el contexto y la perspectiva con Go in Comando también fui muy duro pero porque al ser considerado como el mejor en mi opinión tenía que luchar contra los mejores valga la redundancia y aún así jamás quise dar a entender que Ratchet y Clank 2 no era un puto juegazo porque objetivamente lo es y Ratchet y Clank 3 a pesar de todo es un buen juego pero yo con cada vídeo analizo una saga y me retroalimento de algunas cosas futuras y sobre todo de lo que ya hemos visto en anteriores juegos para que luego esta tier list tenga coherencia así que alguien que no haya jugado nunca un Ratchet y Clank puede incluso flipar con este juego y creer que tiene un curro detrás de la hostia cuando realmente simplemente se las apañaron bastante bien con poquita cosa nueva me da pena ponerlo por debajo de sus precuelas porque este es de verdad uno de los juegos más importantes de mi vida pero no puedo cegarme por la nostalgia y aunque me lo haya pasado genial rejugándolo debo colocar este título donde creo que se lo merece pero bueno que yo que no se ha muerto nadie quería que me quedase más corto que el anterior y al final la verdad es que ha sido un curro de la hostia y me ha dejado con ganas de traer otro proyecto diferente además del que viene ahora que es el Ciato así que nada espero que os haya gustado a todos los que os pasáis por aquí como siempre y nada estad atentos al canal que últimamente voy en coqueo hermano y eso canallitas nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!